Porque tu abrazo es fuerte Me encanta Es que es poesía, es hermoso Es sentirnos abrazadas realmente Eso es así, eso es así Me encanta Vamos a saludar de manera especial A la del rango mayor de aquí de Monteplata La señora, la general, Maribel Contreras Mi querida Maribel Bueno, aquí disfrutando de su conversación Jenny, tiene que ser más empática Hay gente que tiene situaciones Y le toma tiempo a resolverla Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto Ahora, que yo no entiendo que tú me vengas a incentivar Nueva vez, mi amor Eso es lo que yo digo Ya Jenny, no vamos a quitarle el tiempo a Vadis No, no, nunca Déjala que se prese, no te apures Qué gusto escucharte Maribel, un abrazo Otro abrazo para ti Bueno, estamos felices de recibirte hoy En nuestro programa Qué bueno, porque nos ilusiona la idea de que te vayas a encontrar de nuevo con el público En un interesante concierto que has preparado para este jueves 28 Así es Así es, justo mañana ya Justo mañana ya Me gustaría saber cuándo surge el concierto Y qué te ha significado organizarlo Mira, mira Maribel He tenido la oportunidad de recorrer muchos pueblos de nuestro país De recibir el apoyo del país De recibir el cariño Darme cuenta de que este es un país que está lleno de personas románticas El dominicano, señores, es muy romántico Y yo creo que tenía la necesidad de más exponentes de la música romántica Para poder abrazar ese género Y producto de eso, pues decidimos ya a mis dos años de carrera Pues ir a celebrarlo en Hard Rock Café Porque ahí cabemos todos Y la cosa va muy buena Maribel Qué bueno Bueno, la idea es que tengamos todos una conversación contigo Pero voy a lanzar la segunda pregunta para darle oportunidad a cada uno de ustedes Que yo sé que admiran, como yo, a Badir Y que quieren también conversar contigo Has tenido, creo, una buena aceptación nacional Y hasta guiños internacionales Así es ¿Cuál es el plan que tiene Badir para continuar con su carrera? Tengo entendido que también tienes el respaldo de Oreja Media, es así Sí, la Oreja Media es una... es la compañía que me distribuye Pero son unos aliados, son amigos, son mis asesores Van de la mano conmigo Y estamos trabajando justo con la Oreja Media Un proyecto de boleros Un álbum de boleros en el que estoy con Pavel Núñez y con Pirú Pérez Y lo está haciendo el maestro Gustavo Rodríguez Yo creo que es algo que vamos a demostrar Que desde República Dominicana se pueden hacer productos Dentro del género de la música romántica con calidad internacional Tengo por ahí también de las cosas que estoy haciendo Un dueto con Techi Fatule que vamos a lanzar pronto Y he decidido asumir la responsabilidad de darle contenido constantemente Al pueblo dominicano romántico y ahí estoy Badir, vamos a ser claros Cuando pusieron tu canción Me amansó No, me llegó Wasson a la mente también Su voz es muy parecida ¿Harías una colaboración con Wasson? Mi segundo lanzamiento fue una colaboración con Wasson Regálame un minuto más Que se convirtió en un éxito de la música romántica dominicana Y fue la que tres meses después me llevó por primera vez a Estados Unidos a girar Qué bueno que artistas del mismo género y con casi la misma voz Puedan convivir juntos Yo creo que los cantautores tienen una peculiaridad Y es que como viven, escriben y cantan Se siente lo que está pasando Los cantatores tenemos esa peculiaridad Y por eso es bien sentido el asunto Algo que llama la atención de Badir Es que a mí también me recordó un poquito a Wasson La canción cuando la estaba escuchando Pero la canción se parece mucho a tu voz De como hablas Tú cantas como hablas No es que hay una imitación Es que esa es tu voz Sí, 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 sí Y se pone más chula con un par de tragos en la boca Es verdad Y quiero preguntarte algo Me encantó la letra de Si Fuera Contigo Si Fuera Contigo Que viene Bueno, cariño Todo el mundo tenemos un Si Fuera Contigo Ajá Todos nos sentimos identificados Es verdad Dos o tres Bueno, yo voy a decir uno Mientras tanto Yo tengo un Magile Guandaza Está bueno ¿En qué momento te llega esta inspiración de esta canción? Porque realmente Dicen a veces ustedes Necesitan momentos de tristeza Para poder escribir Comúnmente Pero Tú estabas alegre Con el momento de escribir esta canción Porque La melancolía O sea Yo la persigo Pero se siente ¿Tú quieres que te lo disfraces? ¿Quieres que te haga un cuento? No, no, no Háblame No, 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 mi amor Háblame desnudo, por favor Yo acostumbraba a ir a un lugar En Salinas Vaní Una playa Cuando estábamos en cuarentena Ajá Estaba todo trancado Con una persona Era muy bonita la vista Como se veía el parque eólico al final La luna cuando caía No te hagas raro Mientras que te quedas No puedo conectar a los marinos Por el caso es que Después que pasó todo Fui con una nueva al mismo lugar ¿Con otra muchacha? Sí Con otra persona Sí, sí Pero por Dios Vadim Mira Ay Maribel La luna no era igual El parque eólico me mareaba Mirá Fui bien dando vuelta Y por eso escribí esa canción Si fuera contigo Y pido disculpas Porque tiene una mala palabra Pero no encontré Una forma más clara De decir lo que sentí en ese momento Pero es que me encanta Es súper franca Me encanta No, es que No, sí Espérate para decir Si fuera contigo Sería más fácil vivir Esta vida de mierda Perdón Pero no encontré otra forma No, no, no Sí, yo sí No, pero la verdad Que la canción está buenísima Y la historia La hace mucho más interesante Vadim Hay ausencias Que te vuelven la vida De mierda Exactamente Exactamente También hay que decir Que Vadim tuvo la oportunidad De cantar también Junto a Pancho Céspedes Y el estilo de ser romántico tuyo Se parece mucho también A ese estilo Bohemio A ese estilo desgarrador De Pancho también Igual que Que de Anthony Ríos Que ha sido por ejemplo El camino Que ha seguido también En Watson Y por eso No solo la voz Sino que hay una coincidencia En una En un determinado estilo De cantar Sí Tiene la sensación Como de que la balada Iba muriendo Pero al ver Procesos como el tuyo Uno piensa Bueno, pues le queda Otra oportunidad ¿Por qué cantar baladas? ¿Por qué escribir baladas? Sí, mira una cosa Eso me lo han dicho mucho ¿Cómo que tú estás haciendo Música romántica En un momento Donde la música urbana Arropa todo? Eso no es real Y yo creo que Yo me puedo llenar la boca De decir que lo he demostrado A donde yo he llegado En estos dos años Es simplemente un ejemplo De que el país Necesita más exponentes De la música romántica Dominicana Eso que tú dices De Francisco Céspedes Es una de las cosas Que en estos dos años celebro Tuve la oportunidad De abrir su concierto En el Teatro Nacional Y luego me invitó A una bohemia Que hicimos en el teatro Y la recepción Tanto de Francisco Céspedes Como del público Fue algo que celebro Con estos dos años Vadir Celebras dos años La pandemia tiene dos años Sí, es que yo empecé Mira Mi primer lanzamiento Fue el 25 de febrero Ay Mi primer concierto Luego del lanzamiento Fue el 29 de febrero Que estuvimos un 29 de febrero En el 2020 Cinco días después Las elecciones Dos días después Cerrado ¿Qué tan difícil ha sido Posicionarte Porque estás posicionado Eso sin lugar a dudas Ante una pandemia Ese caballero dijo Esas palabras Cuando yo entré Él dijo Hay que tener una coherencia Entre lo que tú eres Como persona Y la vida artística Eso me posicionó ¿Qué pasó en cuarentena? Yo fui yo Yo me tomaba un trago Prendí un tabaco Cogía mi guitarra Subía un live en Instagram Durante todo un año Cuando pasó ese año Que empezaron a abrir ¿Qué pasó? Yo estaba en Monteplata En Puerto Plata En San Francisco Macorí En Montecriti En Dajabón En Moca En La Vega En Santiago En Nagua En Miami En Nueva York En Lawrence Toda esa gente Que tú acompañaste Durante la pandemia Fue recíproca contigo Y se iba a recibir Y es que Fíjate a ver Badir Escúzame que le interrumpa A los demás Yo no sé mucho De esto del mundo artístico Pero me gusta el buen arte Y escucharte cantar Me deleita Que honor Que no lo escuchamos Que lo diga No tiene determinación No tiene el carácter Y le interesa Para perseguir Lo que usted quiere Pues sencillamente Usted va a ser Un derrotado Si eso es así Eso es así Y pasa mucho En el mundo artístico Que los artistas Antes de ser artistas Se creen artistas Hasta en el mundo intelectual Yo tengo colegas brillantes Que se han leído bibliotecas Pero ellos son intelectuales De colmadones Y de cafetines Y esas cosas Siéntese escribir Vadir Te tengo una preguntita Y es la siguiente Decías Yo empecé hace dos años ¿Cómo te estuviste Entretuviendo Los años anteriores A tú dar este gran salto? Porque óyeme Tú dijiste Me fui con Wasson Y Wasson era una persona exigente Y el nivel de calidad tuyo Es impresionante Y es eso Lo que siempre llama Y rompe Una Pancho Céspedes Dos O sea Son dos personas emblemáticas En la música También romántica Y eso Llama y rompe Llama muchísimo la atención Entonces ¿En qué estuviste Entretuviendote tu vida Hasta decir Y cuál fue el golpe Para tú decir Desde el 2009 Gracias a mi amigo Augusto Emilio Guerrero Tuto Guerrero Yo he estado trabajando En producción de televisión Y producción de eventos Y producción de audiovisuales Yo vengo de atrás Yo vengo de detrás De las cámaras Pero siempre vinculado Vinculado al arte Siempre vinculado al arte Siempre he estado en la música Hasta que como te digo Me pasó algo A principios del 2020 Que si lo decía Iba a quedar mal Entonces le hice una canción Que se llama No entiendo Y la lancé Entonces cuando empecé A ver ese feedback Sin publicista La lancé Con una distribuidora En internet Que tú pagas 10 dólares Y te la ponen En todas las plataformas Cuando yo veo Que un par de días después Yo la había cantado Días antes En algunos bares Yo soy fumador de tabaco En algunos bares De fumador de tabaco Pues ahí estamos cantando Y fui yo No le había cantado En esos lugares Y cuando veo Que yo lanzo el tema Y cuatro días después Tengo el primer concierto En un teatro Que se llamaba Roraima En San Bill Yo veo que el público Se levanta a cantar la canción Y digo Oh Pues se la saben Ah pues soy famoso Pues gustó Y eso fue lo que me impulsó También más En esa cuarentena A seguir trabajando Sobre la base De mi carrera artística Vadil vamos a ir Pero era necesario Perdón Cristian Era necesario Porque yo creo que Por más de 10 años En el renglón En el que los nominan A este género En Los Soberanos Solamente eran Wasson y Pavel Y se dividían el premio Entre ellos dos Pero ya tenemos Museo Muñoz Tenemos Abadir Tenemos muchísima gente Que ha incursionado En esta música Porque hay público O sea la gente le gusta Le gusta que le cuenten Estas historias Porque al final es eso La gente quiere Sentirse identificado Con ustedes Yo creo que sí Y reitero Lo voy a repetir República Dominicana Es un país De románticos Lo que pasa es que Donde estaban Encontrando eso Era mucho en la bachata Y el amor nunca muere Ni la desilusión No y los tigres Yo te aseguro que ahorita Ustedes hablaban de Tokicha En el pecho Cuando Tokicha Se enamora Fácilmente le dedican Una canción romántica A ella también Claro No porque El personaje artístico A veces varía mucho De la persona Sí, eso es así Maribel ¿Qué decías? Sí, quería preguntarle a Badir Sobre el tema del concierto Porque me imagino Que pasarán cosas interesantes Ahí Incluyendo algunos invitados Tienes invitados Algunas de esas personas Con las que has grabado Colaboraciones ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Voy a tener muchos invitados Honestamente Me siento muy orgulloso De la calidad Y la cantidad de invitados Que voy a tener allá Vamos a tener una fiesta De la música romántica dominicana No me permiten decir invitado Pero ya Esto está vendido Yo puedo hablar de todo Ya de mañana Va a estar allá Pavel Núñez ¿Cómo? Bien Va a estar Félix de Olio ¿Cómo? Adalgisa, Pantaleón Y otros más Ah, pero un encuentro De grandes, hermano Va a estar buena Quedan boletas Quedan boletas En el área de general ¿El Jarreo califica como hotel? Porque para bajar A de Olio de la tarima Bueno Yo voy a utilizar Este medio público Para pedirle A nuestro señor presidente Luis Abinader Que cambie el lunes Feriado para el viernes Para que la gente Que va en el jueves Para allá Tengan su excusa Para el viernes Para el viernes Para el viernes Ojalá te dejar caso Badir Es que Mira La música romántica Tiene un requisito fundamental Para ser interpretada Estamos suponiendo Que son buenas composiciones ¿Verdad? Sí Pero el que canta Música romántica Tiene que cantar Él No su voz Eso es así Su corazón Su corazón Su alma Pero 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 poético Eso es así Mi amor Para que veas Y eso es lo que Eso es lo que la gente Hace que abraza Una cosa grande Cariño Y tú crees que yo soy Cualquier disparate No es que Eso es lo que ha hecho El éxito De los que cantan Música romántica Y perdura La realidad De lo que expresan Y como la gente Lo abraza Mira Este teléfono A mí me encanta De jueves a domingo Después de las 12 de la noche La cantidad de gente Que me equipe por DM Borracho Y me manda notas de voz Te quiero Gracias por escribirme Esto para mí Lo sintieron Badir Vamos a invitar a la gente De nuevo A tu concierto Mañana En Hard Rock Café Santo Domingo Déjame hacerle Una anécdota Yo en muchas noches Voy Y me acompañé Juan Lócuera Que ha sido Uno de los grandes Privilegios de mi vida Wow Oíste Y una noche Estábamos en el Chef Bandoneón Que quedaba ahí En la placita De atrás de la catedral Que era del Liceo Marchés Que tocaba el Bandoneón Y ahí se daban Tremendas bohemias En los años 80 Y una noche Estábamos ahí Con Juan Lócuera Y Juan Lócuera Empezaba Y no había manera Que terminara Siempre y cuando hubiera Sustancias etílicas Disponibles Era un primor Juan Lócuera Un hombre fino Con una inteligencia Proverbial Y entonces Él cantó La mejor canción Que hay Para la infidelidad De la infidelidad Esa que dice Ella dice ¿Cómo se llama? Que habla de que Ella tiene otro hombre Y yo otra mujer Ella me dice Que me ama Con pasión perdida Y yo la quiero Con todas las fuerzas De misera Una canción preciosa De Juan Lócuera Y un señor de Santiago Esa la grabaron Los Panchos ¿No? Si, si, si Esa la grabó Todo el que toca Guitarra La grabó Esa canción Se llama Dilema Exacto Que dilema Tan grande Si Entonces Un señor de Santiago De esos seguidores De Juan Lócuera Que vino de Santiago Con su esposa A sentarse ahí Un hombre muy adinerado Y yo sea de paso Le preguntó A Juan Lócuera Después que terminó De cantar Don Juan Y esa mujer vive Y él Se volteó así Con toda su karma Y le dijo Pervive Si es fuerte Oye Una capacidad Tenemos ese tipo De figuras En nuestras vidas Y además Una capacidad De concisión De resumen De decir Con pocas cosas Cosas tan Impresionantes Eso es así Te voy a invitar Hablando de Juan Lócuera El mes que viene Estamos coordinando Si tenemos un fin de semana Completo de Bohemia Justo en el bar Juan Lócuera Del Teatro Nacional Perfecto Ay que bueno va a decir Y que tú estés aquí Maribel Caramba ¿Eh? Que tú estés aquí Exacto Nos vemos mañana Señores En Hard Rock Café Volestas a la venta En Wepa Tickets La CSN Que es Nacional General Jumbo General Queda nada Queda general Pero aquí vamos a hacer Una solicitud a Badir De que nos venda Parle VIP Vamos para allá Vamos para allá Estamos por atrás Por eso que la gente No quiere venir Este programa Badir Pero termina Con una cancioncita Con casi una Un chismade Ay si si fuera contigo Por favor Hoy Volví a pasar Por el lugar Donde contigo Fui feliz Era una tarde Cualquiera Como aquella De abril Pero no estabas tú Yo estaba con ella No imaginé Que solo contigo La luna Tenía ese color Y que el frío Y la brisa Quiemaban el corazón Porque contigo No Yo tenía calor Entonces comprendí Si fuera contigo Sería más fácil Vivir esta vida De mierda Porque contigo Es menos El llanto Y la pena Porque tu abrazo Es fuerte Y me llena Si fuera contigo Sería real Mi felicidad Todos los días Serían de blanca Navidad Si fuera contigo Gracias Gracias Amor